Ciudad acorralada Entre cerros y fusiles El ejército de la muerte Caminando frente al mar Y ustedes que sabían Mercaderes de esperanza Cómo pagan las heridas Cómo lloran la matanza Santiago Policía paralela Santiago Policía paralela Santiago Policía Santiago clandestino ¿Dónde queda mi país? Dispara y dame tu espada Para comer y bailar Capitales de ley marcial Exilado de todas partes Resistiendo mis amigos Es mi tierra en cualquier lugar Santiago Policía paralela Santiago Policía paralela Santiago ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Pasó! Este es el bando número uno de la Junta Militar Se prohíbe el derecho al trabajo, el derecho a la huelga El derecho a la libertad, el derecho al amor Por muchas cosas más ¡Santiago! 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 ¡Santiago!